Tengo ganas que llevan tu nombre. Bueno, a ver, eso ha sueldo un poco mal. Toma dinero. ¿Por qué no lo gastas ahora? Hola de nuevo, buscacámaras. Espera, ¿por qué hueles a sesos y circuitos chamuscados? ¿Sabes qué? No me lo digas. Llama a Riz y dile que has terminado. ¡Hola, buscacámaras! ¿Tienes los datos de la gigamente? ¡Dámelos! Sí, los tengo. Pero no te los daré a menos que nos ayudes a abrir la cámara. Ah, sí, eso. Ajá. Es que estoy muy liado con el tema este de la invasión. Antes te habría dicho que sí, pero del tirón. Ahora tengo una empresa por la que velar. ¿Hayato? Voy a ver si bato mi récord de patear cerebros humanos. Una vez llegué a los 21 metros. Espera, 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 espera. Vale, acepto. Después de lograr que Atlas resurgiera prácticamente de la nada, haría lo que fuera para que Maliguan no se la quede. Juro por el futuro de esta empresa que os ayudaré a encontrar y abrir la cámara. Con esa promesa me conformo, colega. Dale lo que necesita. Vale. Jamás había visto a Rhys tan apurado. Eres de lo que no hay, buscacámaras. Que sigo aquí. El Rhys holográfico aún puede oírte. Y tiene sentimientos. ¡Madre mía! Este tío lo sabía todo. Despliegues de tropas, líneas de abastecimiento, datos de exploración... Parece que Maliguan ha estado buscando los fragmentos de la llave de la cámara por su cuenta y tienen un hilo del que tirar. Un planeta llamado... ¿Atenas? ¿Atenas? Perfecto. Buscacámaras, sube a la Sanchori. ¡Buen trabajo! Que no decaiga. Cambio y corto. A ver, tienes ante ti una corporación que está siendo aplastada por otra más grande y guay. Y tú vas y unes fuerzas con lo que lleva las de perder. Déjalo ya y trabaja conmigo, superfan. El pifostio este de las cámaras lo ha petado en las redes. Pero tiene fecha de caducidad. Cosera cuando tú mueras. Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir? Vas a buscar otros aliados mejores. Yo lo dejo ahí. ¡Chao! No, 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 no. ¿Qué va por aquí? No sé. No, 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 no. A ver dónde coño vamos. ¡Vamos! Y los tiré a aquellas bolsas para cada vez, como si fueran un surtido de frutos secos. ¡Fue genial! ¡Hacer todo eso! ¡Fui yo, busca cámaras! ¡Yo cometí esos asesinatos! ¡Y todos fueron horribles! ¡Deberías ir a por mí! Esto solo prueba que Maliguan asesinó a mi familia. No que fuera Rax o Max. Mi familia estaba almacenando provisiones en un vehículo cercano. Mira a ver si hay alguna prueba por ahí. ¡Busca cámaras! ¡En serio! ¡Soy la peor! Una vez obligué a un tío a beber el mejunje verde que hay en los barriles corrosivos. ¡El tío se derritió! ¡Se leí el credio y todo! ¿De qué hablas? ¡Ese fue Daryl el borracho y lo hizo porque era el balón! ¡No te puedes llevar el mérito a eso! ¡No, tío! ¡Daryl el borracho fue el que explotó por sacar metanol del lanzallamas de pirotec con un sifón! ¡Pues sabes qué! ¡Tiene razón! ¡Los estaba confundiendo! ¡Es verdad que hiciste que se me retira que el tío me hicieses! ¡Pues claro que sí! ¡Ya me cargué en las estúpidas provisiones! ¡Soy un peligro para la sociedad! ¡Busca cámaras! ¿Vas a matarme o qué? ¡Ni de coña! ¡Yo destruí las provisiones! ¡Soy el mayor monstruo que ha existido! ¡Si alguien se merece que le persigan busca cámaras, soy yo! ¡La verdad es que no sé cuál es lo suficientemente horrible como para haber asesinado a mi familia! ¡Yo qué sé! ¡Elige uno y mátalo! ¡Me lo tomaré como mi venganza! ¡Confío en tu criterio! No puedo matar a los dos. No puedo matar a los dos. ¡Este pavo tiene recursos! ¡Aquí matando el tiempo! ¡Matando a unos patas! ¡Caminó por la tabla idiota! ¡Espera y verás! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No te atenderás! ¿Qué es esa gesta? ¡Eh! ¡Busca cámaras! ¡Mátame! ¡Soy el peor! ¡Ah! ¡Mátame a mí! ¡Busca cámaras! ¡Eso sí que hay! ¡Eso es un pavos! ¡Eso es un pavos! ¡Eso es un pavos! ¡Háble del cielo! ¡Eso es un pavos! 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 ¡Por fin podré descansar sabiendo que mi familia ha sido vengada! ¡Casi seguro! ¡Vuelve a por tu recompensa! ¡Ven! ¡Ah, ya! ¡No! ¡No puedo matar a ambos! ¡Pero... ¡Si los dos son unos mierdas! ¡Gracias! Yo hubiese matado a los dos directamente, en lo personal, pero bueno. Lo que sí que vamos a hacer es terminar directo por hoy. Y ya mañana seguimos. Así que, con esto y un bizcocho ya tenemos para las ocho. Chao, chao. Descansa, Argentina.